...o no, la primera reunión convocada por el gobierno con los gremios, en este caso con los gremios docentes. Hoy iban los cinco gremios docentes a reunirse principalmente con el ministro de Trabajo y el ministro de Hacienda, Carlos Zadir. Vamos a ver si ya podemos tomar contacto con Jorge Reales, quien estuvo en esa reunión. Jorge, muy buenas noches, ¿cómo te va? Hola Omar, muy buenas noches, y en estos momentos estamos en condiciones de decir que acaba de finalizar esta reunión entre los gremios docentes y los funcionarios provinciales. Sobre el resultado de la misma, hay que informar de que no hubo ningún ofrecimiento por parte del gobierno de la provincia a lo que esperaban los gremios, que era algún porcentaje para un futuro aumento. De lo que se habló fue de las necesidades de cada uno de los gremios, teniendo en cuenta de que cada uno de los gremios ha hecho distintos planteos. Tal es el caso, por ejemplo, del CEDEMS, que pidió por las planicias complementarias. En el caso de ADEPT también con algunos pedidos, como por ejemplo que se reconozcan los títulos con un monto mayor. Es decir, que ha sido más que una reunión de fondo, una reunión de forma, teniendo en cuenta de que lo que se quiere es habilitar el diálogo hasta después, seguramente de mediado de mes. Esto lo decimos porque tiene que ver con lo que ha planteado principalmente la dirigencia gremial, de ver cómo van a llegar a un futuro aumento si es que sigue escalando la inflación y sobre todo si es que siguen aumentando los precios. Dentro de lo que fue entonces la posición del gobierno es ahora no hablar de ningún porcentaje, pero sí ver cómo se va a llegar a un acuerdo en lo sucesivo, teniendo en cuenta que todavía resta la reunión con el resto de los gremios, valga la redundancia, que vendrían a ser los gremios nucleados en el Frente Amplio Estatal, que va a ser el próximo viernes. En conclusiones, Omar, no hubo ninguna hora, simplemente iniciar una ronda de diálogo para ver si se llega a ofrecer algo la próxima semana, donde también no hay ninguna fecha definida para lo que es un cuarto intermedio de lo que fue esta reunión que duró más de dos horas aquí en la sede del Ministerio de Educación en calle Hipólito Yrigoyen, al 600. En lo salarial, Jorge, la respuesta podría ser la misma para el resto de los gremios que para los docentes el día viernes, sin ningún ofrecimiento por parte del gobierno para esta semana. Nos imaginamos que sí, Omar, de acuerdo a lo que fue la declaración del Ministro de Trabajo, Jorge Cabana Puz, manifestó que no se habla por ahora de ningún porcentaje, de que si van a hacer diferentes planteos por parte de los gremios, se los va a escuchar, y que seguramente después, en un próximo encuentro, ya se haga una oferta por parte del gobierno en cuanto a un porcentaje de aumento que estaría dentro de lo que habíamos anticipado nosotros, que iría de acuerdo entonces al índice inflacionario en la escalada que hubo en estas últimas jornadas, en estos últimos meses. Además de este aumento, Jorge, el Ministro Zadir ya había hablado también de los inconvenientes que hay para pagar el aguinaldo, ¿no?, que también se sumaría a este pedido de los gremios. Exactamente, es lo que nosotros le preguntábamos, por ejemplo, a Ricardo Ajaya, del SEDEMS, si es que han planteado la necesidad de que cualquier porcentaje que se pueda dar o acordar sea incorporado para los sueldos, y así entonces se incluya en el próximo medio aguinaldo que se pagaría a mitad de año. Bien, Jorge, muchísimas gracias. Vamos a ampliar luego toda esta información con notas con los funcionarios y también con los gremialistas. Exactamente, se fue muy rápidamente el gremio de ADEP, y nosotros solamente pudimos hablar con algunos de los integrantes de esta mesa de conversación que hubo, tanto del oficialismo como de lo que son los gremios docentes. Bien, Jorge, muchas gracias. Ocho y nueve en vivo, en directo, desde la sede del Ministerio de Educación en calle Hipólito Yrigoyen. Ya finalizada este encuentro, todavía no hay entonces novedades ni propuestas del gobierno sobre la recomposición salarial, en este caso para los gremios docentes. Adelantábamos también que hoy es el Día Nacional de la...